Acá nos estamos junto con los amigos de que en su momento nos juntamos para pensar ante la pandemia, hacer algo en San Carlos Norte en invierno, donde notamos que en invierno no hay nada demostrativo sobre junio, julio, agosto. Pero bueno, después sabemos muy bien lo que entró. Entró la pandemia y nos obligó a quedarnos todos en stand-by. Y bueno, ahora con la libertad que logramos a partir del Gobierno Nacional y de la provincia, surgió nuevamente, nos juntamos para que el 21, fecha que ya estaba decidida hace un par de meses atrás, de largar esta propuesta gastronómica. Yo lo veo muy bien porque creo que ellos le han puesto un esfuerzo tremendo a esta pandemia, cerrando sus negocios, quedando con muchas heridas económicas, otros obligados al cierre. Y bueno, la propuesta es que San Carlos Norte le abre la puerta a ellos, que ellos propongan el evento, nosotros colaborar en lo que podamos en el sentido de gente, personal, mostrar el predio y demás, y que ellos puedan pasar un momento de arduo trabajo con mucha gente y a su vez poder llevar esos dineros que están tan flacos en estos momentos. ¿Cuál es la fecha, Víctor, y a partir de qué horario? El 21, y está decidido el 21 de noviembre, está decidido más o menos arrancar a las 10 de la mañana, 10 y media, hasta el cierre, 12 de la noche, que es la propuesta, así que va a haber un movimiento permanente de gente, ellos saben muy bien que la propuesta gastronómica de los mediodía y tarde y noche son diferentes personas las que circulan, así que creo que hoy está muy bien hermanado y la semana que viene se cierra todo lo que es la propuesta que va a haber dentro del predio. Bueno, con una muy buena interacción entre los propios gastronómicos San Carlinos, ya imagino, planificando, diagramando cuál va a ser el lugar del Fugtrak que van a llevar cada uno, pero en principio, ¿quiénes son los que van a estar presentes? ¿Qué tal? Freddy, ¿cómo te va? Sí, bueno, vamos a estar presentes nosotros como la China, Martín Merlo en Santa Gula, Alta Camarada, Lila, Viva la Birra, y lo que es el tiro federal del sur con lo que es todo el trabajo de las llamas, digamos. ¿Y en cada cual tiene un servicio gastronómico específico y tratan de no repetirse los menús? Sí, sí, así es, ya nos estuvimos juntando para darle formas para no repetir los menús, para que sea variado, para que por ahí la gente vaya probando en el transcurso del día las diferentes comidas y los tipos de bebidas también. Qué bueno que San Carlos Norte haya tomado también esta iniciativa y de alguna manera rápidamente ante la interacción que establezcan ustedes, charlarlo para que salga de manera expeditiva. Sí, sí, eso, bueno, de parte de nuestra, mil agradecido a Víctor por una cuestión de que siempre nos dijo, muchacho, cuando la provincia o nación libere, nos sentamos y le damos forma. ¿La China qué va a presentar en gastronomía? La China va a ir con lo que es empanadas fritas, cuatro variedades, después con tres variedades de papas con diferentes salsas y para el mate, torta frita. Muy bien. Bueno, Raúl, la gente del tiro argentino-suizo también presente y con un clásico nuestro. Sí, como vos decís bien, Freddy, bueno, ya es un clásico nuestro donde vamos a ofrecer lo que es todo lo que es la parte de asado con los costillales a la llama, salamines, donde se va a elaborar una especie de menú donde va a constar de una porción de asado abundante con ensalada, pan y un salamín. Y después choripanes durante el transcurso de la tarde, que el que quiera comer un choripán. Como decís vos, bueno, vamos a estar poniendo toda nuestra gastronomía y por así decirlo, también toda la experiencia, porque también nos va a estar acompañando en esta jornada, Pepe Roca con humo negro, que él va a estar a cargo de todo lo que es la cocina de los costillales y todo el trabajo institucional de parte del tiro, donde, bueno, como siempre, cada vez que convocamos a la gente, colaboradores, dirigentes, tiradores, todos vienen a colaborar y a poner toda la voluntad para que todo salga de la mejor manera y poder atender a toda la gente que nos va a estar visitando, que creo que va a ser mucha. Yo creo que va a haber una variada gastronomía donde van a poder disfrutar de todo. Y, bueno, yo creo que es una apuesta importante. Agradecer también, como decía recién Moncholo, al presidente comunal, Víctor Cabalero, que también, de alguna manera, ha confiado también en nosotros en la parte organizativa de poder brindar lo mejor en este evento, que va a ser el primero y que seguramente esto va a tener una continuidad en el futuro también, ¿no? Martín, y con Santa Gula, ¿qué vamos a comer de rico? ¿Cómo te va? Sí. Mirá, con Santa Gula vamos a hacer una variedad de hamburguesas, cuatro variedades, estamos viendo todavía. Un baguette de bondiola, braseada, y tenemos un sándwich vegano. Vegano no, vegetariano, perdón. Vegetariano. Sí, sí, para que no se confunda. Y algo de papa frita, y para la tarde estamos viendo, pero tenemos una variedad distinta que la de estos chicos, y lo de Lila también. O sea, nos fuimos repartiendo un poco los menús. ¿Qué desafío para ustedes? Primero, dimensionar cantidades, proporciones, cuánto compramos, para 500 personas, para 1.000, para 2.000, para el mediodía es un público, para la tarde es otra, esto ya se ha visto. Sí, tenemos experiencia, pero no mucha. O sea, tuvimos una sola vez de experiencia, y que no hay parámetro. Y estamos ahí, viste, viendo qué hacemos, cómo hacemos. Esto es un desafío, pero queremos cumplir a todo el mundo, así que creo que vamos a andar bien. Muy bien. Y más allá de todas estas cuestiones, Víctor, también hay una parte artística, con grupos musicales, como para que sea todo también amenizado. Sí, sí, eso también está para bastante, ya lo han manejado, también va a estar el taller de Zumba, se van a presentar las mujeres que tienen ganas de mostrar, bailar sus cuerpos, así que, bueno, aprovechamos para que ellas también muestren lo que hacen en San Carlos Norte, así que va a ser todo un día de corrido de muchas cosas, ¿no? Los artesanos de San Carlos Norte también con espacios. También con sus espacios, y bueno, eso es lo lindo, que se vayan integrando todo y mostrando que en San Carlos Norte hay muchas cosas que se están viendo y mostrando todos los días. Bueno, lo mejor para ustedes. ¿Tiene nombre el festival? Sí, sí, se llama El Fermín, pero haciendo honor al fundador de San Carlos Norte, exactamente. Para recalcar es que los artesanos llamen a la comuna, no tienen costo, no se le cobra, pero para ir organizando también un poco los lugares. ¿Todos con Fugtrak van a ir? La mayoría tenemos Fugtrak, después, bueno, algunos por cuestiones de espacio, les es más cómodo trabajar sin el Fugtrak, pero bien, por lo menos le dimos forma para que sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Gracias. 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 Gracias.